Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV les ofrezco el siguiente resumen informativo. La Cámara de Comercio, Servicio, Turismo en Pequeño realizó un estudio de la derrama económica en Semana Santa. Se espera una derrama económica de 660 millones de pesos en el Distrito Federal en estas vacaciones de Semana Santa para el pequeño comercio y servicios MIPIME de la ciudad la derrama correspondiente será de 151 millones 800 mil pesos, así lo informó Gerardo López Becerra, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios, Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, Canacope. Consideramos que la ciudad es un excelente centro de atracción para el turismo nacional y extranjero. Creemos que está cambiando la visión acerca del Distrito Federal como una U de gris, fría, hacia la consolidación de una Ciudad de México como una gran metrópoli que es capaz de recibir a cualquier persona y ofrecerle un sinnúmero de atractivos culturales, religiosos, deportivos, de entretenimiento, académicos, de toda índole. Invitamos a todos a visitar la Ciudad de México, a los habitantes de otras ciudades del país, les decimos que será una grata experiencia que querrán compartir con los habitantes del Distrito Federal. A los habitantes del Distrito Federal les invitamos a redescubrir la ciudad, a vivir la ciudad, aprovechando esta pausa de vacaciones de Semana Santa que la Semana Santa y la Semana Pascua notan. Para mayores informes se puede comunicar a Canacope al número telefónico 55 12 40 64 informo para www.anunciacion.com.mx Sandra Monroy La Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos AC presentó la tarjeta de descuentos TD Gana. Se llevó a cabo la presentación de la tarjeta de descuentos TD Gana. El objetivo en la venta de esta tarjeta es que por cada tarjeta vendida se donarán 10 pesos a la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos AC para que la institución siga trabajando en favor de niños y adultos mayores desaparecidos que puedan regresar a casa. Esta tarjeta funciona de una manera sencilla. Cabe destacar que es una tarjeta de descuento para adquirir promociones directas al teléfono, además de poder participar en rifas, sorteos y regalos con el simple hecho de tenerla. Ahora, en una primera etapa, esta tarjeta estará a la venta en centros comerciales de las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. La búsqueda y recuperación de los niños robados o desaparecidos. Pero aparte también estamos dedicando a buscar gente adulta mayor, también sabemos que la gente adulta mayor se llega a perder y a partir de un tiempo para acá hemos buscado también gente adulta mayor. La asociación desde que se funda ha recuperado más de mil niños, obviamente también serían niños y adultos. Aquí están regresados a su hogar y felizmente todavía tenemos casos de los que tenemos que recuperar. Eduardo Chiu www.anunciacion.com.mx Cruz Roja Mexicana IAP invitó a realizar donativos. Los días 23 y 24 de marzo, la Cruz Roja Mexicana montó un set virtual en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, en el cual se demostró una ilusión óptica en relación con las personas que introducían dinero en la alcancía. Bajo el concepto de la campaña de publicidad de este año, que tiene como lema, si hacemos a la Cruz Roja Mexicana más grande, los problemas eran más chicos. Las personas que realizaban la donación quedaban sorprendidas por el efecto en el que mientras más se acercaban a la alcancía de donación, iban creciendo y cuando se alejaban se veían más pequeños. Oscar Sánchez, voluntario de la Cruz Roja Mexicana, informó que la campaña se llevará a cabo a nivel nacional del 15 de marzo al 16 de abril. Lo que venimos el día de hoy es a poner un set virtual en donde la gente va a donar y a la hora que dona es un tipo de efecto de ilusión que va creciendo. A la hora que entra hacia la alcancía va creciendo. Y lo que hacemos es meter dos personas para que también la otra persona cuando vaya a donar, igual también crezcan y se vean al mismo tamaño. Esta es una campaña que se está iniciando a partir del 15 de marzo, inició la colecta nacional y acaba el día 16 de abril. Aquí solamente está este set en el Distrito Federal y por esta ocasión vamos a estar sábado y domingo en este museo. Durante el 2012, la Cruz Roja Mexicana brindó a nivel nacional más de 5.300.000 atenciones médicas y ofreció 1.200.000 servicios de ambulancias. Para mayor información, marcará el 10.84.9.000. Informó para www.anunciacion.com.mx Alondra Sánchez. El Centro de Capacitación e Información del Sector Social llevó a cabo la tercera tarde de encuentro titulada El Liderazgo. Para que una persona sea líder se ven involucradas habilidades, conocimientos y actitudes. Hay personas que nacen y otras lo aprenden mejorando sus habilidades y técnicas para perfeccionarlo. Así lo aseguró Gabriel Garzón, gerente de operaciones del Instituto de Competencias Empresariales y director de impulso durante la tercera tarde de encuentro organizada por el Centro de Capacitación e Información del Sector Social, CECAPIS. Y que un líder no necesariamente tiene que tener un nombramiento. Y que un líder no necesariamente es la persona que luego vemos, ¿no? Porque queremos que el patronato luego sea nuestro líder para todo, ¿no? Y si no está el patrón, pues ya no hacemos nada, ¿no? O no está el director, o no está nuestro jefe, ya no hacemos nada. Este fue un gran ejemplo de cómo podemos tomar nuestras manos en liderazgo y de cómo podemos hacer que las cosas sean diferentes, pero si nosotros queremos. Para mayores informes se pueden comunicar a CECAPIS al número telefónico 5658-5897. Informo para www.anunciación.com.mx. San Ramón Roy. Del 1 al 3 de agosto se llevará a cabo la cumbre de café en Puebla. Del 1 al 3 de agosto del presente año se llevará a cabo la segunda edición de la cumbre latinoamericana del café en el Centro Expositorio de Convenciones en el Estado de Puebla, donde se darán citas a cerca de 13 países productores de este grano en Latinoamérica. El objetivo del evento es generar un espacio de encuentro entre representantes de la cadena productiva del café. Esta cumbre es la más completa y especializada en su género, ya que se desarrolla en tres grandes rubros. Capacitación, promoción y negocios. Los asistentes podrán encontrar conferencias, foros y talleres relativos a temas de gran relevancia para el sector. Se espera la fluencia de más de 15 mil personas. Para el Estado de Puebla es un honor y una gran oportunidad ser los anfitriones de la segunda cumbre latinoamericana del café. En Puebla los recibiremos con la hospitalidad que nos caracteriza. Allá esperaremos a todos los representantes de los eslabores de la cadena, productores, funcionarios de gobierno, industrializadores, catadores, tostadores, baristas, comercializadores, medios de comunicación y a todo el público en general que se interese por el apasionante mundo del café. Eduardo Chiu www.anunciacion.com.mx Más información sobre el quehacerse y lucro de la sociedad civil mexicana en www.anunciacion.com.mx Tenga usted un muy buen día. Muchas gracias.